Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como ven ya les tengo aquí las cartas de hadas para nuestro nuevo curso que espero que comience en diciembre. Pero hoy les quería hablar sobre mis observaciones acerca del tarot, el cine, el sal, el tarot también y las felices experiencias que uno tiene como tarotista. No les voy a hablar aquí como maestra o profesora de tarot, que es muy lejos. Profesora sí me recibí, pero muy lejos todavía estoy de hacerlo porque nunca se acaba de aprender. Sino como alguien que comparte sus ideas con quienes me halagan, leyendo o oyendo lo que yo les pueda decir. Entonces, les quiero decir principalmente gracias a todos los que siempre me están siguiendo. Se los agradezco con todo mi corazón porque mi amor está puesto en cada uno. Porque siempre los llevo en mi corazón. En todos los cursos que yo tengo en YouTube, siempre les aconsejo utilizar las listas de reproducción, que se las dejo en las partes de comentarios, como así también mi teléfono, el correo electrónico, para que lo que necesiten me puedan preguntar. Mi deseo es enseñar, darles conocimiento sobre cada tema, pero hoy explicaré muchos temas y estos de cada curso de diferentes tarots que he dado y los que seguiré enseñando, porque hay mucho por enseñando, porque hay mucho por enseñar, si Dios así lo quiere y el universo. Y también por aprender, tanto ustedes como yo. Como les dije ya, nunca se deja de aprender algo nuevo. Tuve que, para empezar a darles cursos, tuve que estudiar. Lo que estudié hace 40 años atrás, tuve que agarrar y desempolvar todos esos apuntes de aquellos viejos profesores que quizás ya ni estén en la tierra, porque serían muy, muy ancianitos. Pero bueno, hoy para poder transmitirles a todos ustedes ese conocimiento, y sé que tendrán preguntas para hacer. Por eso estoy pensando en abrir un grupo de WhatsApp que nos comuniquemos una vez por semana para, bueno, si tienen dudas, igualmente las pueden dejar todavía en los comentarios. Ya les voy informando, que les gustaría tener, que les gustaría aprender, todo lo que ustedes tengan dudas me lo pueden escribir en los comentarios, si les gusta, si no les gusta, si no entienden algo, todo está para enseñar. Nosotros, uno desde este lado también puede cometer un error, no explicando algo, salteándose una cosa. Entonces en un video más adelante explicaré sobre el tema que me salteé. Pero a veces los alumnos nos hacen darnos cuenta de lo que nos faltó enseñar, o si nos soltamos algo en la información. Si hay algo verdaderamente importante para la interpretación del tarot, es no perder de vista nunca la dualidad. ¿Por qué? Porque el universo es dual. Por lo tanto, todo lo que el universo contiene también lo es, empezando muy especialmente por nuestra mente. El bien y el mal, el día y la noche, la luz y la sombra, la vida y la muerte, el hombre y la mujer, el fin y el san también podemos decir. Así es, como una misma carta puede tener múltiples lecturas, según la posición que ocupe o las cartas que la rodean en la tirada. Por eso, esa misma carta puede tener un significado positivo o negativo, según las circunstancias y correspondiéndose con la dualidad universal. En lo personal, yo siempre confío en las barajas que tanto que salen al derecho o salen invertidas. Por eso, es que también podemos oscilar de un extremo al otro libremente, según nuestro propio criterio, según nuestra propia lógica o según lo que nos indique la intuición. Sin embargo, tenemos toda una batería de símbolos de distinto tipo que nos pueden ayudar para alcanzar una interpretación más precisa, a guiarnos a un resultado correcto o más cercano a lo correcto. Por ejemplo, la simbología es extensa, profunda en el tarot egipcio, pero todos los demás tarots tienen también su propia simbología. Por ejemplo, en las diferentes variantes del tarot de Marsella, como en el caso del tarot de Babinchi, que tenemos imágenes que nos transmiten generalmente muy explícitas, o también el tarot de Raider. El tarot egipcio es muy rico en simbología, por lo que denominarlo al menos en sus rudimentos es de una ayuda excepcional. Posiblemente piensen que es demasiado lo que hay que estudiar, yendo por ese camino, y que es preferible guiarse por páginas o libros de tarot que nos dan como significados albinatorios estipulados por cada autor. Es cierto, se necesita de cierto esfuerzo y constancia para tener una idea más o menos clara de la simbología, pero siempre será más sencillo de memorizar y los resultados serán mucho más certeros y alentadores. Además, iremos adquiriendo de a poco, con el tarot egipcio, una intuición que antes de enfrentarnos con ese tarot, nunca imaginaríamos que la teníamos. Si bien, como dije, los símbolos son unos cuantos, no es tanto más difícil que aprenderse Dios, 10, 15 significados de cada carta al derecho, y otros significados al revés de cualquier otro mazo, ¿no es cierto? Si contáramos que solo fueran 10 significados adivinatorios de cualquier mazo de tarot que tiene 78 arcanos, 10 nada más significados, 5 al derecho y 5 al revés. No vamos a decir todo lo que significan, todos los significados que tienen. Serían 780 que deberíamos aprender, casi de memoria, menuda tarea, como suele decirse. En cambio, los símbolos nos proporcionarán mucha más riqueza de datos y de matices, y nos permitirán darle a las cartas nuestra propia y personal interpretación, haciendo las combinaciones correspondientes de esos símbolos, según la carta de que se trate. La gran mayoría de estos símbolos se repiten en varias cartas, combinados entre sí. Por eso, saber en principio el concepto general de cada uno, que no son tantos, nos permitirá casi con solo una mirada saber hacia dónde apunta en profundidad de esa carta. Luego, como ya dije, haciendo la apropiada combinación de los elementos, podemos determinar su significado exacto, y será maravilloso y hasta más sencillo saber si en la posición en que ha salido, y dada la pregunta que intentamos responder, si la carta es positiva o negativa, y en qué grado. Y finalmente, no desdeñemos nunca lo que la carta nos dice. Fuera de lo concreto y de lo simbólico, confiemos en nuestra intuición, en lo posible basados en el conocimiento. Se dice que el tarot egipcio quizás es el más exacto, pero también el más difícil de aprender e interpretar. También se dice que no es la persona la que elige el tarot que ha de usar, sino que es el tarot el que elige a la persona, y eso es verdad. Puede haber razones para pensar una u otra cosa. Yo creo, para mí, que el tarot, cuando tenemos varios, nos elige a nosotros. Si vos elegiste usar ese hermoso tarot de egipcio, o el de raíz, o el de quenema, el de marseilla, o el de brujas, o el de hadas, cualquiera de todas, estás decidido, porque si elegís el egipcio, es además de lo que se pueda decir en favor o en contra del estético, o de colorido, o de lo que pueda ser el tarot egipcio, tiene una cantidad de símbolos que vienen de fondo, de la historia humana, y están en nuestro subconsciente, si los conoce muy bien. O sea, tienen que ver que esos símbolos ya están grabados en nuestra memoria celular, y nuestro inconsciente están grabados, porque están grabados en el inconsciente colectivo de la humanidad. Pero basamos en algo un poco más concreto. Para quienes quieren aprender a usar ese tarot, no hay mucha información disponible en internet, y la que hay es más que nada una enumeración de posibles significados adivinatorios, que siempre son tan personales como arbitrarios. ¿Cómo pueden ser los míos? Yo me guío por lo que yo aprendí con varios profesores, ¿no? Si bien en el tarot egipcio, cada carta tiene un nombre que puede orientar, y mucho respecto a su sentido y significado, en especial en cuanto a los arcanos menores, es sumamente difícil poder recordar todos y cada uno de los significados adivinatorios. Todo esto sin considerar que los encontramos ya masticados previamente por otra persona, lo que nos quita la posibilidad de hacer nuestra propia interpretación, basada en lo que conozcamos de cada carta, más la intuición que cada uno pueda tener. Lo cierto es que los significados adivinatorios surgen de la interpretación de los símbolos, que antes mencioné, por lo que sin necesidad de conocer lo que supuestamente significa carta por carta, se puede deducir a un conocimiento esa simbología, especialmente los más importantes, como son los números, los planetas y los signos zodiacales. Conocer los rudimentos de esa simbología nos permite en primera instancia tener un cierto panorama de la carta, apenas la vemos, y que luego iremos profundizando hasta hallar el significado más profundo posible, según la posición de la misma en la tirada, y por supuesto, la consulta que necesitamos responder. He analizado carta por carta, siempre, considerando todo la simbología, a la vez doy los datos totales, también los básicos, que dispongo de cada uno de los símbolos, planetas, números, signos zodiacales, que he podido encontrar en mi memoria, rascando todo, lo que aprendí de astrología, lo que aprendí del tarot egipcio, lo que aprendí siendo numeróloga, y estoy poniendo un poquito de cada cosa en ese tarot que estoy dando ahora. Ese es el último que estoy dando hasta ahora, porque después, si Dios lo quiere, agregaré muchos más. Pero las cartas del tarot egipcio constan además de tres planos fundamentales. El superior es el plano espiritual, la parte media de la carta corresponde al plano mental, la realidad, y el sector inferior al plano físico. Saber esto es tan básico que ya nos permite tener un panorama más específico sobre la influencia que cada símbolo ejerce, teniendo en cuenta en cuál de esos planos se encuentra. El tarot es una poderosa arma, no sólo para intentar conocer algo específico del futuro, sino para conocernos a nosotros mismos. El tarot no es sólo un método para tratar de conocer o de adivinar algo del futuro, o para ver cosas o situaciones que para nosotros permanecen ocultas o poco claras a través del significado profundo de cada una de las cartas. En primer término, un método de aprendizaje personal de autoconocimiento. Apenas nos adentramos en su estudio básico. Vamos dándonos cuenta de cosas nuestras que no teníamos claras o que directamente ignorábamos. Aprender los significados es un primer paso, una base para comenzar a usar más efectivamente el tarot. El uso del mismo irá abriendo en nosotros canales de intuición en diferentes aspectos. Esto lo iremos desarrollando con la práctica y la constatación de aciertos y errores. Habrá veces que una carta nos sugiere algo diferente o que no concuerda totalmente con lo aprendido en libros, en videos, en páginas. Eso que nos sugiere la carta no lo debemos desechar en absoluto. Al contrario, será nuestra intuición o la conexión que establecemos con esa carta y el consultante y la realidad profunda de la que estamos hablando o intentando conocer la que muy probablemente nos indica la verdad. Finalmente, por ahora, y para quien le interesa mi opinión o postura personal, me gustaría decir que no soy de aquellas personas que creen solamente en las cosas mágicas, en los preparativos raros y algo extravagante o en rituales antes, durante o después de una tirada de tarot. Por supuesto, cada uno sabrá cómo se siente mejor en ese sentido o cómo se conecta mejor con las cartas y su mensaje. En mi caso, me baso en el convencimiento de que la magia del tarot consiste en la conexión que toda la humanidad comparte a través de lo que se denomina inconsciente colectivo. El inconsciente de cada persona posee la información personal y de la historia de la humanidad acumulada. De allí es de donde nace la intuición y la información que recogemos al leer el tarot y que por otra parte cada uno de los símbolos que aparecen en las cartas son símbolos que la humanidad en el fondo de su inconsciente ya conoce. Por eso es que recibimos información por las dos vías, la consciente y la inconsciente. El inconsciente colectivo es el inmenso océano intangible por el que todos estamos conectados con todos en todos los tiempos. En los personal, mientras mezclo las cartas y durante el corte solo necesito tener claro la pregunta concreta, el conocimiento preciso de lo que significa cada carta en cada posición de la tirada elegida, el nombre y si fuera posible una imagen de la persona sobre la que necesita información. Puede ser con la presencia del consultante o no. Como digo, cada persona tendrá su manera de conectar con su tarot y no puedes discutir o criticar. Solamente les deseo felices experiencias tarotísticas. Según mi experiencia y lo que yo puedo leer, los pronósticos que se pueden extraer de una tirada de tarot, como creo que sucede igual con cualquier otro sistema adivinatorio, no son inconmovibles. Es decir, tanto si lo que pueda haber en una tirada sea algo positivo o no, puede ser cambiado por ir consultando, actuando en consecuencia. Porque si ya sabemos algo que va a suceder, podemos llegar a cambiarlo, transmutarlo. Si no pensamos bien, es algo evidente. ¿Para qué queremos predecir el futuro? Supongo que todos pensaremos y podemos ponernos de acuerdo en que básicamente es para prevenirnos, para ser conscientes de lo que nos espera y en definitiva para actuar en consecuencia. No estoy queriendo decir que el tarot es falible. Yo creo que no. Que sirve que nos dice la verdad. Depende simplemente de quién hace la lectura y cómo interpreta lo que las cartas dicen o predicen. Pero no es menos cierto que siempre existen factores fortuitos o buscados que pueden hacer variar dicha predicción. La misma ciencia tiene, por cierto, el llamado principio de incertidumbre, por el cual se llega a un punto en el que debemos ser conscientes de que siempre es posible que algo que no pudimos prever pueda suceder. Pero digamos que esto en el caso de tarot, si bien es posible, es marginal y raramente justificaría una predicción fajida. Y aquí vuelvo al comienzo que es el nudo de lo que quería decir. Seguro decir siempre al consultante que sea lo que fuere que diga el tarot debe tener en cuenta que lo que las cartas predicen es considerado un punto de partida determinado, el preciso momento de la tirada y una evolución hacia el futuro. ¿Qué se producirá si la actitud de la persona es la misma que hoy? O sea, la tirada de tarot indica el desarrollo de la situación si todo continúa como está hoy, si la inercia persiste y hablo básicamente de la actitud del consultante frente a los hechos y circunstancias. Porque el sentido de conocer lo que pueda suceder no es para sentarnos a esperar que eso se concrete si es negativo sino para intentar modificarlo a nuestro favor porque creo firmemente en que este es el principal beneficio de conocer el futuro es que suelo realizar una segunda tirada preguntando qué es lo que más le conviene que el consultante haga para arribar a determinado fin suele ser la tirada del siguiente paso que siempre me ha dado satisfacciones u otra que aún quizás no he publicado lo que muy pronto haré por lo que esto les sugiero humildemente que adviertan a sus consultantes sobre el poder o la posibilidad que ellos tienen de modificar lo que se supone que el futuro les depara creo que eso además de considerarlo verdadero actuará como un alivio para la persona que viene a consultar pues suelen acudir a un tarotista generalmente con una cierta cuota de ansiedad y hasta de miedo según lo que deseen saber de su vida por ejemplo si alguien está muy enamorado y su pareja la deja van a preguntar si su pareja quizás vuelva con esa persona y viene muy mala la consulta entonces el tarotista muchas veces tiene que darle esa posibilidad de bueno de que toda la vida puede llegar a cambiar o que le puede aparecer otra persona que se enamore más depende de lo que salgan las cartas o una enfermedad que todo el mundo puede llegar a cambiar un destino un futuro cambiando de actitud pensando diferente podemos llegar a lograr muchas cosas por eso el tarotista no deja de ser un gran psicólogo un un gran consejero espiritual más allá de solamente ser un tarotista muchísimas gracias gracias a todos por estar a mi lado por dejarme su comentario por decirme qué piensa cada uno de ustedes y por suscribirse a mi canal bueno mis chicos y mis chicas muchas pero muchas gracias por estar aquí hoy gracias gracias